Augusto Espinosa, Asambleísta Nacional por Alianza País. ...consultores políticos más queridos por los sectores de derecha en Latinoamérica. El libro es La Política en el Siglo XXI de Jaime Durán Barba. En uno de sus párrafos decía una cosa, o dice una cosa, si los políticos pudiesen incorporar a su trabajo el método científico, serían menos delirantes, podrían conseguir mejores resultados y tendrían menos conflictos con el sentido común de los electores contemporáneos que ya no son obedientes. Yo creo que estas palabras deben ser acogidas en el seno de esta Asamblea, porque lamentablemente tenemos que ser autocríticos. La mayoría de discursos no están asentados sobre métodos científicos, la mayoría de discursos terminan siendo delirantes, muchos llenos de insultos, y creo que debemos cambiar nuestra actitud para plantearnos debates absolutamente serios. En relación a la ley, yo creo que incluso tenemos un consenso casi unánimo. Creo que hay solo dos alternativas, debido a que efectivamente no es una ley para la reactivación económica, no es una ley para el crecimiento económico, y eso ya lo ha dicho el presidente de la Comisión y muchos de los que intervinieron acá. En ese sentido, efectivamente, creo que tenemos dos posibilidades. O negar la totalidad de la ley, o aprobar unos cuantos artículos que podrían ser congruentes con nuestros principios, con nuestros criterios, alrededor de lo que entendemos debe ser una política pública para fomentar el crecimiento económico. Y aquí es el debate serio que les quiero proponer en esta Asamblea. Es evidente de los discursos que tuvieron contenido que hay posiciones ideológicas distintas sobre lo que se debe hacer para lograr crecimiento económico en el Ecuador. Yo lo que veo con mucha claridad en ciertos discursos es que muchos o un grupo de asambleístas defiende un paradigma neoliberal de crecimiento. Y de otro lado, hay asambleístas que defendemos ni siquiera un paradigma socialista de crecimiento, digamos que es un paradigma heterodoxo de crecimiento económico, porque no se está cuestionando o no estamos cuestionando siquiera la propiedad de los medios de producción. Y en ese sentido, creo que hay grandes diferencias que nos podrían alimentar en el debate futuro. La primera, el paradigma neoliberal habla de competitividad espúrrea, es decir, esa competitividad que se sustenta fundamentalmente en las ventajas comparativas, en las ventajas relativas, en la reducción de costos de producción para poder tener empresas con rentabilidad. De otro lado, el paradigma heterodoxo, en cambio, nos habla de competitividad sistémica. Y la competitividad sistémica se basa fundamentalmente en tres pilares. El desarrollo de infraestructura para la producción y el rol del Estado aquí es fundamental. El desarrollo de las capacidades del talento humano, la inversión en educación, en salud es fundamental. Y la endogenización de la variable tecnológica. Este tecnicismo de endogenización de la variable tecnológica, ¿qué significa? Significa fundamentalmente que tengamos capacidad de desarrollar conocimiento que nos ayude a resolver los problemas productivos. Es decir, ciencia, tecnología, innovación. Uno de los grandes vacíos de este proyecto, precisamente, es esta falta de visión de desarrollo. Cuando, por ejemplo, se está hablando de eliminar los incentivos a las empresas que invierten precisamente en ciencia, tecnología e innovación. Cuando vemos desde esta perspectiva lo que es crecimiento económico, seguramente vamos a poder plantear un debate muy interesante, sin creernos dueños de la verdad, usando el método científico. Y probablemente en unas cosas nos pondremos de acuerdo y a lo mejor en otras no. Pero toda esta concepción de la economía también está fundamentada en valores. Y de hecho, en el paradigma neoliberal, y esto no lo digo yo, lo dijo Adam Smith hace más de 100 años, en el paradigma neoliberal el valor supremo para el crecimiento económico es el egoísmo. Y en el paradigma heterodoxo, el valor supremo que motiva el crecimiento económico es la solidaridad. Y por eso aquí se ve ese discurso en relación a no impuestos, porque eso atenta contra los costos que tiene la empresa y contra la rentabilidad. Y del otro lado, se nos oye decir a nosotros, se necesita impuestos porque los empresarios tienen que ser solidarios, solidarios para financiar precisamente las inversiones en el fortalecimiento de la infraestructura, del talento humano y en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Y acá sí quisiera hacer una aclaración. Algún colega asambleísta usó un ejemplo didáctico que creó la FER por ahí de la década de los 80 para enseñar la relación entre recaudación e impuestos. Primero, indicar que la curva de la FER no es un dogma económico, es un instrumento didáctico. ¿Qué decía ese instrumento didáctico? Decía que si hay 0% de impuestos, la recaudación es 0. Y si hay 100% de impuestos, la recaudación también será 0. Entonces, que los países deben poner un impuesto entre 0 y 100. Era absolutamente lógico porque había que explicar a los estudiantes cómo funciona la recaudación de impuestos. Pero no hay ningún estudio empírico que nos diga exactamente cuál debe ser la tasa de impuestos a partir de la cual un aumento implicaría una reducción de la recaudación. Es más, Ronald Reagan utilizó la curva de la FER y argumentando, repitiendo probablemente mucho de lo que han dicho colegas asambleístas la tarde de ayer, decidió bajar los impuestos en los Estados Unidos. ¿Saben cuál fue la consecuencia para los Estados Unidos? Convertirse en el país con mayor déficit fiscal en el mundo. Eso no queremos para nuestro Ecuador, así que hay que trabajar con sensatez la política tributaria. Después también hay una diferencia enorme de criterios. Por un lado, se dice que menos Estado, que casi en los puntos extremos que desaparezca el Estado. Y quienes creemos en esta política heterodoxa de crecimiento económico, decimos no menos Estado, mejor Estado, más eficiente, más eficaz. Y creo que la historia económica del mundo nos da la razón. A mí me gustaría que, por ejemplo, asambleístas que defienden este modelo neoliberal trajeran acá a la Asamblea una exposición de casos de desarrollo en los que países que arrancaron desde nuestro nivel actual de desarrollo usando las políticas neoliberales lograron crecimiento económico sostenido. Y les garantizo que van a tener que quemarse las pestañas porque no van a encontrar esos casos. La historia económica del mundo nos dice que el modelo en donde se aplican estos principios heterodoxos son los que han permitido el crecimiento económico. Y una vez que se llega a un determinado nivel de desarrollo, cuando ya se ha endogeneizado la variable tecnológica, entonces sí podemos proclamar al mundo que queremos libre comercio porque tenemos ventaja competitiva. En el modelo, en el heterodoxo, podemos hacer un salto hacia la economía del conocimiento. En el modelo neoliberal, lo que sucede es que nos quedamos anclados en las estructuras productivas actuales. Más todavía, más todavía, cuando tenemos economías oligopolizadas o monopolizadas como la nuestra. Y acá es muy importante conocer que también nuestros empresarios son empresarios que históricamente, más que los empresarios, los negociantes, históricamente han vivido de la renta. Es decir, que el Estado les facilite la acumulación de riqueza. Esas son cosas que tenemos que romper. Esas son cosas que se tienen que acabar. Y ojalá logremos en poco tiempo tener acá empresarios cuyo principio fundamental sea la solidaridad, no el enriquecimiento ilimitado. Ojalá algún día escuche de un empresario grande, ecuatoriano, que creció, que trabajó muchísimo, decir lo que ha dicho Bill Gates en reiteradas ocasiones. Mi riqueza no es mía porque la hice con mis trabajadores. Y cuando yo muera, le voy a dejar al pueblo la riqueza que ha acumulado durante toda mi vida. Ojalá, ojalá veamos ese milagro en el Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.